Estamos haciendo el sorteo de las entradas del espectáculo M del impostor para el día 15. Tenemos el esquivano, el onzo, que ustedes no lo verán porque no anda bien la máquina, pero está ahí el esquivano. Y el modus operandi es el siguiente. Nosotros vamos aquí, apretamos F9 y me marca 63. Entonces vamos al 63, esto es prueba, ¿eh? Y 63, 63, 63. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el 63? No había medida. No te la ganaste de dar una prueba. Así que, en realidad, no sé si es un beneficio o un castigo, que vengan a ver la obra. Señoras y señores, comenzamos el sorteo. ¿Sí? Uno, dos, tres. Ahí está. Este es nueve. ¿Quién se gana las entradas? Número 99. Tengo menos gracia para hacer el sorteo que... ¿Qué pelufo? 99. ¿Qué surpenso? La gente se queda. ¡Juan Cruz Blanco! Juan Cruz Blanco de Buenos Aires se ganó dos entradas para el 15. Si no tiene nada que hacer, un carajo que hacer, se viene y se... Un poquito la obra que estamos preparando está horrible. Sinceramente, bastante fea la obra que hacemos. Pero hay que venir a ver la práctica acá. Así que, repito, Juan Cruz Blanco. Otra, ¿no? Sería el privado, ¿no? Están de cámara, me están diciendo. ¿Qué otra, Juan Cruz Blanco? Te estaremos llamando para invitarte. F9, F9, 55. Vamos a ver quién es el 55. Un suspenso terrible. Un beso a toda la gente que nos está escuchando. Atención. Ay, el apellido este es durísimo. María Knaud. María Knaud. De Capital Federal de Buenos Aires. María Knaud. Te ganaste dos entradas. Me siento un pelo, te voy a decir. Pero está bueno. Pero me gusta invitar a la gente. María Knaud. Ganaste dos entradas más. ¿Sí? Son dos paradas de entrada. Para el día 15. Para el día 15. Para el día 15. Con la inyección de Ana Sanz. Manuel Wins. ¿Y quién les habla? Un corto, una quebrada. Y enseguida volvemos.